Nosotros volvemos a nuestro país. Un violento incendio forestal amenazó por varios minutos el santuario de la Virgen de Lobásquez y arrasó con más de 100 hectáreas. El fuego hasta este minuto se mantiene activo. Por varios minutos se pensó que este incendio forestal arrasaría con el santuario de Lobásquez y obligó a desplegar un amplio operativo en la zona para evitar lo peor. Las altas temperaturas, la reducción de la humedad y el viento intensificaban el peligro. Las llamas se propagaron rápidamente por los cerros de Casablanca, amenazando también a las viviendas de los sectores aledaños del santuario. Con una alta actividad, el fuego arrasó 30 hectáreas en menos de una hora, lo que hacía peligrar aún más la infraestructura de la iglesia. El incendio registró un avance muy muy rápido, tuvimos temperatura de 36 grados, viento bastante fuerte, por lo tanto es lo que coloquialmente decimos el incendio avanza, el incendio corre muy rápido en zona de pastizales y en algunos sectores con mucho combustible. Afortunadamente, el cambio del viento a dirección noroeste y el amplio despliegue de recursos aéreos y terrestres evitaron una tragedia. Pese a aquello, el incendio sigue activo. En total van 120 hectáreas de pastizales, matorrales y bosques de eucaliptos consumidos. La comuna fue decretada en alerta roja por la UNAMI, aunque sin afectar el tránsito por la ruta 68 y el camino Lorozco. 11 helicópteros, incluso un camoc de 5.000 litros, junto a los bomberos de Casablanca, Viña del Mar, Quilpue, Algarrobo, Valparaíso y San Antonio, siguen combatiendo el incendio. A las pocas horas, este hombre fue detenido por carabineros como el presunto responsable del incendio. El sospechoso se encontraba en las inmediaciones del santuario y hasta el momento es la única persona asociada a la intencionalidad de este incendio. El carabinero nos ha informado de la detención de una persona que fue apercibida por el artículo 26 por el fiscal, quedó citada y en este minuto tuvo un problema de salud y fue trasladada a un centro asistencial que fue sorprendida aparentemente generando el incendio. El lunes nosotros vamos a presentar como intendencia regional una querella por el delito de incendio. Por aquí lo importante es hacer un llamado a la ciudadanía a evitar el uso del fuego el día de mañana, domingo, el día lunes son días complejos respecto de sus condiciones de tiempo atmosférico y por lo tanto hay que evitar el uso del fuego y hay que denunciar oportunamente cualquier situación de riesgo. Las autoridades esperan que este domingo esté completamente controlado el incendio en Casablanca. Sin embargo, la región de Valparaíso se mantiene en alerta temprana preventiva por los incendios que están activos en las comunas de Quilpue, Villa Alemana y Viña del Mar. Gracias.